muy buenas tardes en esta ocasión vamos a revisar este módulo subwoofer es marca jorvil la ls 801 p 2 trae este su nivel de volumen su control del 6 para el corte del grave y aquí tiene el otro corte de frecuencia que va de 90 a 150 su entrada canon o blood su apagador su breaker en caso de que se dañe algunas veces se bota a veces algunas veces no y su conector de línea entonces ahorita lo vamos a revisar y para que vean cómo viene por dentro y sus partes entonces vamos a quitar estos dos tornillos y aquí tenemos aquí se ve el apagador su conector de línea y su breaker este es un módulo de salida de donde van las bobinas y la red de sobel y este es su placa donde están los mosfets este módulo amplificado viene un buen modo bridge o sea trae dos bobinas para el modo puente y sus cuatro mosfet este módulo se alimenta con más o menos 130 voltios o sea que si da una potencia considerable aquí viene por módulo por módulos este es el oscilador esta es la parte del limitador y aquí está un regulador de 5 voltios entonces aquí para checar este aquí lo podemos checar por partes vamos a desconectar este para poder checar la fuente del otro lado en esta parte aquí se ve eso recalentado y aquí se reventó un filtro acá también aquí la bobina esta se despegó y el filtro este de 10 nanos también se quemó entonces vamos a desconectar estos cables y vamos a retirar la placa entonces aquí está el módulo de salida aquí se ve sobre recalentado y acá y aparte este filtro se reventó entonces ahorita vamos a hacer a un lado y vamos a checar la fuente y aquí está aquí está el transformador aquí tiene un conector que lo pueden conectar a 220 o sino a 110 en este caso está a 110 aquí están los reguladores de 15 y menos 15 y aquí en estas dos resistencias donde están todos están los voltajes de 30 y menos de 130 y menos 130 entonces ahorita vamos a a conectar el el módulo vamos a ver dónde está su conector aquí está entonces le vamos a medir el voltaje de salida los 130 voltios más menos y los 15 menos 15 vale entonces lo vamos a aprender entonces ahora sí le vamos a medir ahí está 135 y menos 135 136 o sea que está bien ahora vamos a medir el el este a ver si aquí nos da los 15 ahí están los menos 15 y aquí están los 15 voltios entonces así se pueden checar la fuente desconectando el módulo el módulo de salida una vez verificado el voltaje quiere decir que todo esto está bien sale entonces vamos a revisar el módulo para ver corregir todos los detalles esta parte es lo que aquí se conecta a la salida del amplificador y pasa por este filtro entonces es el filtro e mc filtro entonces esta bobina se tosó su pin y aquí se quemó un capacitor pero esto de que se rompió el pin es por la misma vibración del del bafle o sea todos los bafles amplificados y malos subwoofer pues les afecta la vibración del nuevo bafle a las placas entonces tienen que seguir bien aseguradas con pegamento y todo para que se conecta a la para que no le pase lo mismo entonces vamos a corregir este detalle y vamos a probar el módulo de salida vale bueno aquí tenemos el módulo ya vamos a checar aquí tenemos en forma de diodo y tenemos marca bien también 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 está bien ya no más aquí este detalle de este filtro de este capacitor y el sobrecalentamiento de este todo lo vamos a corregir y vamos a conectarlo y vamos a ver si nos manda voltaje una vez corregido lo vamos a conectar como venía y lo vamos a probar después entonces aquí la vamos a conectar ya la terminamos de armar y la vamos a conectar para ver si por lo menos prende y ahí activo entonces ya le conectamos la señal acá y ahorita la vamos a subir a ver si nos prende el imitador esto entonces ahí está ahí se ve que está trabajando entonces le vamos a meter a meter la bocina para ver si se oye como verán amigos aquí ya está conectado ya está prendido ya le ponemos la señal entonces ahorita le vamos a conectar una bocina para que vean que ya funciona este módulo subwoofer es clase D y viene en modo puente o sea full bridge ya le corregimos los detalles y ahorita vamos a hacer la prueba entonces aquí ya le conectamos este cable con nuestra bocina que está allá afuera y ahí está nuestra computadora en nuestra interfaz de audio que ya está lista para funcionar entonces ahorita le vamos a subir todos como verán ahí se oye aquí está sonando este es nuestro grave grave 15 como verán amigos aquí les mostramos el funcionamiento en vivo de los aparatos que reparamos para que vean que están funcionando entonces ahí está todos ya ven que está funcionando al 100 disculpen el desorden pero es que aquí no podemos tener en orden pero ahí se ve la finalidad de la página que aquí reparamos los equipos y les hacemos la prueba en vivo saludos denle like comparten y síganme en mi página